Gracias la señora Kaufman como ponente en la sombra del SID Muchas gracias señor presidente y gracias a nuestra ponente que ha hecho un esfuerzo importante para presentarnos propuestas constructivas Las audiencias y los contactos que hemos tenido tanto aquí como en IMCO señalan que establecer un nexo entre el terrorismo y la delincuencia organizada no procede en esta directiva en esta propuesta Estamos hablando de aumentar la seguridad general No se trata de una cuestión de lucha contra el terrorismo La ponente ha hecho una serie de propuestas que quiero apoyar expresamente Por ejemplo la propuesta que se refiere al almacenamiento seguro de armas y munición También es buena la propuesta de registrar y marcar todas las partes esenciales de un arma Y también tiene que haber un registro de licencias concedidas y denegadas Tenemos un problema con las armas B7 que parecen armas plenamente automáticas de guerra El experto que escuchamos en la audiencia nos dijo que el aspecto exterior no tiene que ser un criterio Entonces tenemos que preguntarnos si hay que utilizar criterios técnicos para que haya certeza jurídica y se sepa qué armas pasan a la categoría A es decir la categoría prohibida Así la propuesta sería más manejable en la práctica En cuanto a los exámenes médicos la ponente ha presentado en las enmiendas 12 y 13 Está claro que la situación personal y el estado de salud de una persona puede cambiar de manera importante a lo largo del tiempo Por lo tanto pienso que un examen periódico para estudiar la idoneidad de la persona para la tenencia de armas sí que se impone Ahora bien tiene que quedar claro que al final de un examen médico tiene que quedar claro el resultado Si la persona es capaz de detener armas por razones físicas y también de capacidad intelectual Por otra parte el médico que establezca el examen el resultado del examen correspondiente no puede ser acusado no puede tener la última responsabilidad La decisión la toma al final la autoridad competente En su enmienda la ponente dice que se podrían hacer exámenes menos estrictos después del primero inicial más profundo pero me parece que esto es un criterio impreciso Pienso que el examen tiene que ser el mismo la primera vez que se realiza para obtener la licencia como para luego renovarla Hay otra cosa y es que no sé si he entendido bien sus enmiendas señora ponente usted se refiere en su enmienda 11 al seguro de responsabilidad frente a terceros o responsabilidad civil Dice usted que la responsabilidad civil el seguro mejor dicho tiene que valer no sólo para la persona sino también para el arma pero no me queda claro tal como se ha formulado tampoco sé cómo se justifica el que haya un seguro de responsabilidad civil para un arma porque lo que interesa para proteger a posibles víctimas es que tenga un seguro el que dispara el que tiene el arma o lo maneja la ponente también pide o procede en sus enmiendas a un cambio en la categoría de armas y la verdad es que no sé por qué distingue entre armas ficticias o de fogueo o de pura alarma y por qué quiere pasarlas a la categoría luego c que son las de tiro deportivo etcétera y finalmente en cuanto a las cláusulas transitorias propone la ponente que las cláusulas transitorias sólo sea para los cartuchos en partes esenciales del arma pero no para armas adquiridas lícitamente por qué lo reduce a cartuchos y a componentes esenciales del arma que no para no para no para no para